Miren aquel señor de allá ha cogido algo bueno eso se ve como un snook o un red es un mangrove snapper miren amigos qué clase de cubereta he got it that's beautiful con camarones la ha cogido ahí mismo amigos y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La primera captura. Gracias. 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 Bueno amigos, una chernita, miren qué belleza esa, pues la hemos capturado con este señuelo. ¿Dónde está? ¿Eh? Sí, una chernita. Ahí está amigos. Por supuesto la vamos a soltar. Hemos capturado con este señuelo. Ahí está. Recuerden que esa está fuera de medida, por eso es que la soltamos. Tiene que ser de 24 pulgadas. No. 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 puro la edificio amigos ahí está capturado con este cabecis rojo esto amigos miren eso pero ni una picada miren eso amigos no hay nada amigos aquí hoy lo que parecer hay mucha casnada que hoy no hay nada no hay nada me pico buena picada amigos siempre tratar de no tirarle a los pájaros ok para que no crean que les estoy tirando a los pájaros pues miren eso amigos hay muchos pájaros hoy pero realmente no hay ni una picada y nos vamos a correr porque miren la clase de agua que viene por ahí así que vamos a corrernos por lo menos a cuidarnos porque está caminando para acá estamos aquí frente al skyway allá está el skyway justo allá ahí viene amigos húchale una cuberita miren eso una cuberita amigos ahí está está muy chiquita así que hay que soltar ahí está amigos una chernita vamos a soltarlo ok recuerden que esta tiene que ser un tamaño de 24 pulgadas así que está muy chiquita espero que est�…? no especial profesor a profesor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos. Una chernita chiquita. Ahí está. Se ha caído. Realmente hay muchas chernas chiquitas ahora, amigos. Ahí está. Super. Vamos a soltar. Ahí tengo algo, amigos. Vamos a ver qué es. Oh, pura chernita, amigos. Ahí está. Pura chernita. Ahí está, amigos. Ahí está. Y la hemos capturado con este señuelo, amigos. Es un yosuri. Es azul, plateado y color rosa por abajo. Ahí está. Ahora, pues vamos a soltarla. La vamos a soltar. Recuerden que la medida mínima es 24 pulgadas, ¿ok? Así que esta ni acercarse. Vamos a soltar. Vamos a soltar. Vamos a soltar.